Robles, canta conmigo. Hola, esto es En Corto con Raúl Sandoval. Mi apodo es El Cantante y me dicen así por un cantante. El emoji que me describo es Un Beso. Te mando un kiss. Mi compañero de cuarto es Adrián Vásquez y su emoji es Los Lentecitos. Si fuera músico me gustaría tocar en la banda MS. Mi canción favorita es... Ah, pues no sé cuál. Una Lady como tú. Dale pues. Voy buscando una Lady como tú la quiero así. Ya. No, no lo de la sé. Mi película favorita es Rápido y Furioso. Lo que siempre llevo en mi maleta es mis taquetas. Mi comida favorita es los mariscos. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es salir con mis amigos. Mi red social favorita es Instagram. Mi red social favorita es Instagram.